El gobierno de China-Taiwán dona la cantidad de 400 mil dólares al Ministerio Agropecuario con el fin de apoyar el Programa Nacional de Mejoramiento Genérico y Ganadería Bovina a través de la inseminación artificial en fincas de pequeños ganaderos nicaragüenses. Dentro de su discurso, el ministro Edward Centeno expresó que la firma de esta segunda entrega se da en el marco de los esfuerzos conjunto entre el gobierno de Nicaragua y el de Taiwán para desarrollar e incentivar la actividad ganadera y económica en el país. Además, también comentó que este nuevo aporte viene a promover a través del mejoramiento genético el alcance de mejores índices de producción y productividad cárnica, la sanidad e inocuidad para la calidad, el incremento de la producción lechera, el fortalecimiento, las capacidades técnicas de las pequeñas familias productoras y la apertura de nuevos mercados. Precisó que hasta el momento, más de 30 mil familias han sido beneficiadas con este proyecto y más de 70 mil vientres bovinos han sido inseminados. Finalmente, agradeció en nombre del pueblo de Nicaragua el apoyo del gobierno de Taiwán para promover e impulsar el desarrollo agropecuario en los nicaragüenses. Por su parte, el embajador Wu recordó que hace pocos meses se inició este proyecto y en tan corto tiempo ya ha alcanzado impresionantes resultados, como es el de beneficiar directamente a más de 30 mil familias productoras e incrementar el comercio interno y externo de la carne bovina. Agregó que es por ello que hoy se continúa manifestando el apoyo incondicional del gobierno de Taiwán a través de la entrega de este segundo desembolso para seguir ejecutando dicho proyecto. También resaltó que a través de este programa se han ampliado las áreas de trabajo las cuales han permitido aumentar la producción y la productividad del lato ganadero bovino en el país. Gracias para Noticias 12, Angel Saltamirano.